¿Han visto estos videos amigos donde aparece un abanico gigante en los pueblos, en las ciudades, por aquello de la calor? ¿Les gustaría saber cómo se hace para que hagan su propio video ustedes personalizado, ya sean de su colonia, de su calle, de su rancho, de su pueblo, de donde vivan? ¿Quieren aprender a hacerlo? Lo vamos a hacer muy facilito. Ok, nos vamos a salir de la galería, primeramente vamos a grabar previamente nuestro abanico de la casa, en este caso yo aquí lo acabo de grabar, miren, lo acabo de grabar, dura 2-3 segundos el abanico, simplemente donde esté girando, de preferencia donde haya un poquito de fondo de color verde. Una vez que ya tengan el abanico grabado, girando, vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación, que se llama InShot, está totalmente disponible en la Play Store. Una vez que la descarguen, la abrimos, una vez que ya esté abierta, le damos donde dice Video y le ponemos donde dice Nuevo. Nos manda a nuestra galería, a nuestra galería nos manda y vamos a seleccionar una foto, que es la foto de su colonia, de su pueblo, de su ciudad, donde vivan, que quieran personalizar. En este caso yo voy a seleccionar esta, la selecciono y le doy acá abajo en la palomita verde. Ahí está, se pasó la fotografía, es de un pueblo que se llama Teguitlán Hidalgo, no sé si lo conozcan, por ahí tengo videos por si gustan pasar a verlos. Bueno, ya tengo la fotografía que vamos a ponerle el abanico gigante o ventilador, como quieran llamarle. Aquí está, ahora nos vamos a ir aquí donde dice Pip, no sé si se alcanza a ver, aquí dice Pip. Ahí le vamos a dar clic y nos manda nuevamente a la galería y vamos a entrar donde dice Video para seleccionar el video de nuestro abanico que hemos grabado. Aquí está, lo seleccionamos y se pasa hacia la fotografía que estamos editando. Una vez que ya esté aquí, le vamos a dar acá abajo en el menú, aquí, y le vamos a dar donde dice Cortar, ahí. ¿Esto para qué? Para quitarle el fondo al abanico, nomás dejar lo que es este, el puro abanico. Ahí está, nomás recortamos el puro abanico y le damos en la palomita. Ahí quedó el abanico. Ahora, una vez que ya hemos recortado, le van a dar aquí donde dice, en el menú, y van a buscar donde dice Croma. Este que dice Croma, aquí está, Croma, ahí van a entrar y se le pone un círculo encima de la foto, del video que hemos montado. Ese círculo es el que va a eliminar el fondo de alrededor del abanico. Solamente vamos a mover el círculo hacia el lado. Lo movemos hacia el lado. Ahí está. Si se dan cuenta, si yo lo paso el círculo hacia el centro, me borra el abanico. Pero lo que yo quiero es que bore el fondo, entonces lo paso hacia el lado. Y se dan cuenta que el fondo se ha eliminado. Una vez que ya haya eliminado yo el fondo del abanico, así como está, le voy a dar aquí abajito en la palomita. Aquí. Y luego ya será cuestión de ustedes usar el tamaño que ustedes quieran. ¿Se dan cuenta? Aquí con esta flechita, pueden hacer el tamaño más chico del abanico. O más grande, ¿se dan cuenta? Ya una vez que ya ustedes encuentren el tamaño que quieran, digamos, vamos a ponerlo de este tamaño así. Ya lo van a mover a donde ustedes consideren, donde ustedes quieran, como les digo, en su ciudad, en el pueblo, en el rancho, donde vivan. En este caso lo vamos a poner aquí. Así lo vamos a poner aquí. Así. Y ya no más va a ser cosa de darle play al video. Aquí está. Le vamos a dar play. Y. Ok. Vamos a darle play. Le damos play. Y ahí está. El abanico se va a ver que está girando. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y de esa manera ustedes van a poder hacer su propio video personalizado, de su pueblo, de su calle, de su rancho, de su ciudad, donde quieran ustedes. De esa manera tan sencilla. Así es que, yo se los quiero compartir. Espero que les guste y hagan sus propios, este, propios videos. Una vez que ya lo tengan, este, así, ¿verdad? Colocado donde ustedes quieran. Simplemente, simplemente le van a dar en la palomita. Así. Y una vez que ya lo hayan, este, que le hayan dado la palomita, simplemente le van a dar acá arriba donde dice guardar. Y guardar. Habrá un poquito de publicidad. Y una vez que se guarde, se va a poner la palomita ya aquí. Y se habrá ido a su galería. Nos salimos de la aplicación. Y entramos a nuestra galería. Y aquí está, miren. Aquí está lo que hicimos ahorita. Le damos play. Y ahí está. Ahí quedó. Espero que les guste, amigos. Y nos vemos en la próxima.